Vamos a la desmarcación. Cinco formas diferentes de desmarcar. ¿Por qué empezamos así? Recepción con giro. Esa es, voy al encuentro de la pelota, recepción y giro. Quedo de frente, encuentro la entre línea. Doy el pase final de más cerca. Recepción con giro. Me doy vuelta. El pase final lo doy de más cerca. Para el baile. Acá se da una pared, un desdoble no aprovechado. El lateral, el jugador de la derecha, desmarca, no para el que la tiene, para el que la va a recibir. ¿Me siguen lo que le quiero decir? No se usa, ¿no? Pero, recepción girada, control y giro, el ataque llega a ese lugar. Esto es recepción perfilado, con la recepción ya queda de frente, va eliminando el índice. Ve como con la recepción, con el toque, queda de frente. Y el juego ya es otro. Entonces, es muy importante. Entonces, acá hay una ejercitación muy simple que reproduce lo que viene. Voy al encuentro de la pelota. Ahora, el pase es más largo. Ahora, en el próximo, el descenso es en diagonal en vez de recto. Y esto, con un toque, paso a quedar de frente. Es un ejercicio. Muy simple. Y ahora está hecho el ejercicio. Pase corto. Recepción y giro. Pase más largo. Recepción y giro. Ustedes van a ver que la pelota salta, ¿ves? En vez de descenso en diagonal, en vez de descenso recto. Recepción perfilada. Todo esto tiene valor cuando está circulando la pelota. Si le querés dar continuidad. Sí, vamos a la segunda forma de desmarcación. La recepción a la espalda del rival. Cuanto más cerca está el rival de uno. Ese es el mensaje de que la pelota hay que recibirla por detrás de él. Entonces uno tiene el rival cerca. El rival yendo hacia mí. Busco la espalda. Busco la espalda. Ese jugador es de marco, un especialista en desmarcación. Busca la espalda. Después ahí empieza, porque esto tiene un sinfín de normas. Yo tengo que hacer un movimiento previo para llevar al defensa a un lugar desde donde a él le resulte más incómodo ir, hacia donde yo ya decidí que voy a ir. Por eso el juego asociado, que parece que no tiene normas, tiene infinidad de normas que uno debe enseñarle a un jugador. Copiando de lo que lo hacen bien, no inventando nada a uno. Copiando. Entonces ahí la compresión. La reducción de espacio. Entonces es de un ejercicio simple. Hago un movimiento previo para sacar al defensa. Llego al defensa a un lugar donde a él no le gusta ir y a mí me resulta más cómodo ir. El pase es a un supuesto libero. Acá antes de retrocedería, ahora estoy de frente. Cuanto más cerca, indica que va. Entonces esto es lo mismo que gambetear, pero a través del juego asociado. Ahora es con marca. Saco a la marca. La marca necesita de mí para reaccionar. No se entera hasta que no sabe que yo voy a hacer tal cosa. Tiene que esperar para ver lo que voy a hacer. Entonces acá está el ejercicio, pase previo. Los tiempos, frenos. La famosa pausa para desmarcar. Los tiempos que exige la asociación. No son tiempos anárticos. Son tiempos que se pueden aprender. Cuando picar, cuando alargar, cómo se hace el movimiento de distracción, cómo se hace el movimiento final. Ahí estoy descendiendo. Claro que hay tanta exigencia de precisión en la ejercitación que la ejercitación tiene un condimento añadido. Claro que es mucho más fácil y mucho más lindo. Te doy una pelota y patea al arco. Pero a tarde que se parezca al juego, lo máximo. Recepción al costado de arriba. Miren, yo les decía. Esta es la acción típica del contraataque. Cuando hay contraataque, los defensas se cierran. Y uno debe saber picar sin poder ganar espalda. Por eso, yo le llamamos pase pasillo. Desmarco alejándome del rival. No buscándole el espalda. Me alejo del rival tratando de que el desplazamiento transversal no le permita alcanzarme. Mírelo ahí. Mire, esto es un... Exactamente, yo lo aprendí viendo acciones de este tipo. Vuelve un poquito para atrás. Mire cómo el 9 hace así para que el defensa le cubra el pase a la espalda. Y cuando se dio cuenta que no le puede picar la espalda, le recompone el movimiento y le arma un pasillo para que le dé un pase para que la diagonal defensiva no pueda llegar. Fíjese. Mire, mire cómo es una mueca lo que hace. Estamos tardando de que haga caso el jugador. And basically there's like a small technical problem and I'm trying to get my player to do what I want him to do. Okay, here we are once again. Fíjese porque es muy interesante para mí, ¿no? So look, this is for me very interesting. Very drawn. No lo vimos. Es una dificultad mostrarlo, digo. Si es una dificultad sigamos. Does it work? Yeah. Mire, ¿eh? Ve cómo hace un cambio de paso. Ve, ahí espacios libres, se cierran, se comprimen. Entonces el pase tiene que neutralizar el desplazamiento porque el rival te está invitando a que vos lleves la pelota para afuera. Ahora, si vos, en vez de dar un pase a un jugador detenido, hace una línea imaginaria, la pelota pasa por encima de la línea imaginaria y yo paso en velocidad y me llevo a la pelota, ya no me alcanza, ya el cierre no alcanza. Fíjese acá cómo se escapa. Ve cómo se escapa de la marca. Y en vez de buscarle la espalda, se escapa de la marca. So, he's getting away, and he's getting away from the marker. No, no, falta... Falta Diego... Diego, we are missing one other element. Contraanticipo. No, bueno, pero no terminó con el otro, Diego. Los ejercicios no los mostró. Entonces fíjese el ejercicio. Le apunta la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Le apunta la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Ahora, fíjese, siga con eso. Fíjese, cuando le apunta la marca, el defensor tiende a cerrar porque al apuntar la marca le quiere ganar la espalda. Entonces él cierra para que no le gane la espalda. Entonces le abre el pasillo de paso y no llega. Ese es el sentido de la desmarcación. Y después el ejercicio, que es una reproducción. ¿Ve? Decía, ahí no le puede picar a la espalda porque no hay... Está cerrado. Y después el ejercicio, que siempre es una reproducción. Ahora, claro. Hay exigencia de precisión. Si le va a pegar con la cara interna... Ahí le pegó con la cara interna. El pase lento y la jugada se retrasa. Llegó ante el jugador. Este movimiento es muy interior. Demasiado interior. Entonces no está... Está muy angulado. No tiene velocidad. Pero bueno, esas son todas las ideas, los recursos para que el jugador aprenda a desmarcar. Y este es el... Yo le llamo el pase al rival. Es un pase muy de Messi. Es que es... Vos le apuntás al rival y sucede el contraanticipo. Que es eliminar al jugador yendo en sentido contrario. Que también es una forma muy común de eliminar rivales de desmarcar contraanticipo. El defensa va a su lado. Fíjese, ve, mire. Un pase al defensa. Entre comillas. Entonces, yo he visto tantas desmarcaciones. Y no he visto otra diferente a estas cinco que estoy diciendo. Y he buscado formas de enseñar a hacer más. Pero no mostró lo otro, Diego. Es un pase al rival. Uno contraanticipa. Van los dos a la misma pelota. Y este es el último pase. Que es el que hablábamos antes. Y este es el último pase. Están en la misma línea. Están en la misma línea. Y el jugador sale. De esa posición de espalda. Se da vuelta. Y el pase es por arriba. Sale de la posición de espalda. Por eso le decía que es la pelota propia de los Wines. Acá por el centro. Sale de la posición de espalda. Queda perfilado. Y la busca por arriba. Sale de la posición de espalda. Queda perfilado. Y la busca por arriba. Y luego la busca por arriba. Sale de la posición de espalda. Y la busca por arriba. Entonces esa es una forma de evitar la desmarcación en esa situación. No, pero es que no mostró la animación. ¿La mostró Diego? Sale de la posición de espalda. Contraanticipa el líbero. También es un poco eso. Para un lado. Para el otro. Nosotros. Este es un muy buen recurso para enseñar a hacer el ejercicio. Que el jugador lo vea. Acá con marca. Entonces el marcador. Y fíjense. Y acá está hecho en la práctica. Entonces el jugador sale de la posición de espalda. Siempre un pase inicial. Tiene que ir atrás del marcador. Y por encima del líbero. Ve como ahí la coordinación es perfecta. Porque no lo detuvo el pase. Ve ahí lo está. No lo está haciendo el ejercicio. Lo está actuando. El pase es malo. Y el ejercicio hay que vivirlo. No actuarlo. Y cuando el jugador lo actúa el ejercicio no sirve. Y con esto terminamos este tema de Dios. To do it. To do it. To do it. To do it.